Salmo 28 David suplica a Jehová que oiga su voz y le conceda sus peticiones. David ruega, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Salmo de David A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. No sea que al callar tú delante de mí, llegue yo a ser semejante a los que descienden a la fosa. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos, dales lo que merecen. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová que ha oído la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y me ayuda, por lo que se regocija mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Susténtalos y enaltécelos para siempre.